No había aviso activado en Salamanca, pero esta tarde la ciudad se ha visto sorprendida por este aguacero. Han caído 6 litros por metro cuadrado en apenas media hora. Hola, ¿cómo están? Muy pendientes del tiempo. En el tiempo, enfilamos el fin de semana, donde sí hay aviso naranja hasta las 12 de la noche por fuertes lluvias y tormentas, es en la Ibérica de Burgos y en Soria. Se recomienda precaución, ¿por qué se pueden complicar las cosas? Irene Rodríguez, Soria Capital, ¿cómo hace ahora mismo? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues contra todo pronóstico en Soria, ahora mismo la situación es de normalidad. Normalidad, no llueve y tampoco ha caído ningún tipo de precipitación durante toda la tarde. Sí lo ha hecho en varios puntos de la zona de Pinares. Para paliar inundaciones e incendios, el gobierno aprueba 774 millones de euros en ayudas. Hoy, además, responderemos al por qué un edificio moderno y costoso como el de Libes cedió a la trompa. La amenaza de mal tiempo sigue mañana por un frente atlántico que nos cruzará de oeste a este. Las precipitaciones afectarán sobre todo a León, Zamora y Salamanca. Bajan las temperaturas. El gobierno tiene que hablar con los sindicatos y luego que el presidente es el que se ha comprometido, Mañueco. Que dé la cara a Mañueco y que lo diga Mañueco. Monumental enfado sindical por el aplazamiento de las 35 horas. Se exigen a Mañueco que dé la cara no IGEA porque el acuerdo estaba firmado. Anuncian movilizaciones de inmediato. En riesgo el permiso de Urdangarín. La Fiscalía lo recurre por incumplir los requisitos legales. Hoy, además, el juez le ha recordado que tiene prohibido comunicarse con su familia mientras esté en el centro. Es una causa con la que está muy comprometida. Por eso, hoy la reina Leticia ha visitado Burnos. Lo ha hecho para ensalzar la labor del Centro de Atención a las Personas con Enfermedades Raras. Él cree es de referencia internacional y cumple 10 años.